¿Qué onda? Hola Vamos a hacer un lemon pie Entonces como... Sí, como yo Entonces como lleva muchos pasos Masa, merengue, relleno Vamos a dejar de pelotudear Como siempre hago yo Y vamos a darle cachanga Para la masa Harina 4 ceros Azúcar Una cucharada, no sé si llega a ver Una cucharada de sal Cucharadita Manteca fría ¿Ok? Y Con un tenedor o con la mano La vamos a arenar Así que cuando vuelva Va a estar arenada Bueno Así La rompí primero con El tenedor Después le di con las manitos Lo menos posible con las manos Para que no se te caliente Leigh Manteca Ahora Agua fría Le vas poniendo Así como le puse yo Muy de a poquito Y la vas a hacer Que vaya tomando ¿Sí? Obvio que se fue muy poquito Pero De a muy poquito ¿Ves? La apretas nada más Y así es que tome Todo lo que está dando vuelta Sin amasar ¿Ok? Esta sería La base Para la Mase La base Para la taza La base Para esta Tartita ¿Ok? Este Lemon pie Así como está Esta es la textura La tenemos que dejar Descansar en la heladera Vamos a seguir Mientras que la masa Reposa en la heladera Con la crema de limón Para la crema de limón Vamos a utilizar Azúcar Toc Toc Yemas Toc Toc No dejes que Las yemas Queden mucho tiempo En contacto Con el azúcar Porque se co-ci-nan ¿Sabías eso? ¿Ah? No lo sabías Cáscara de limón Yo te voy a ir escribiendo Acá Las cantidades De cada cosa Acá Vamos a poner Mirá En este juguito De limón Ahora lo voy a mezclar Acá Maicena Con este Toc 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 Lo mezclás Si estuvieses acá ¿Vos sentís el olor? Yo no fui Sí Sí, sí El limón Te pones juguito No lo pongas todo Siempre, siempre Tiro un tachito Ya está vacío Chicos Tranquilo Bueno Ahora con el limón Lo mueves Lo mueves Para que no te queden Grumitos De la maicena Lo que si vas a ver Granulitos Es la cáscara De limón Le terminas de agregar esto Sí Yo te voy a decir Las cantidades Ahora Mira Acá tenemos Así como está Para que mueve el fuego Así como está Que ya ves Que está todo derretidito No tiene grumitos Nos vamos al fuego Ok Una semilla Una semilla La vi La vi La vi Pero no la puedo agarrar No importa Ahora la agarramos Te vas a ver el fuego Bien Genial La agarré Fuego tranquilo Ahí hay otra semillita No te preocupes Que yo la después le junto Porque esto será un minuto Minuto y medio Hasta que se derrite El azúcar Y se cocinan las yemas Así que Acá tenemos Cuatro yemas Doscientos gramos De azúcar El jugo de cuatro limones La ralladura De dos limones Y una cuchara colmada De maicena Cuando esto termine De De hacerse Le vamos a agregar La manteca Que está ahí Y después vamos a dejar Que vaya enfriando Para ponérselo a la tarta Bueno Ves que ahí espesó Esto por supuesto Que tenés que esperar A que se enfríe Cuando se enfríe Va a tomar Por la yema Por el poquito de almidón Y por la manteca Entonces ahora Le vas a agregar Esto Que son 50 gramos De manteca Se lo vas a poner ahí Que se derrita Con el calor Y la vamos a dejar Ahora que se vaya Atemperando Porque tenemos que ir Al paso otra vez De la masa Para llevarla al horno Vamos con la masa Que estaba ahí No me pidan Que cabecee Para hacer un círculo Chicos Se los pido Por favor Vamos a intentar Que sea lo mejor posible Acordate que podés Hacer la masa De la pasta frola Si querés En lugar de esta Verdad que no tiene Que ser un círculo ¿No? Porque jamás En la vida Me va a salir Tienes que ir fijando Más o menos Y te va a dar Si hay pedacitos Que vos ves Como por ejemplo Esto que seguramente No de No te preocupes Porque después La rellenas La juntas Con el mazo Poderoso Así O más o menos Y la vuelcas En esta Y la haces Así Maza bien finita Para no comer Pura masa Claro que vos Le vas a dar El grosor Que vos quieras Y ahora simplemente La vas a fonzar Y te voy a mostrar Suponete No sé Suponete acá Que no llega Vos podés agarrar Esto así Y hacer así ¿Ves? Y ya está Bueno Yo me quedo Fonzando toda la masa Y nos vemos En un chiquitín Bien La terminás de fonzar Le clavas Unos pinches Como verás Yo usé un poquitito De masa No me sobró Para ponerla ahí Alrededor Apenitas Y le vas a poner Así Podés ponerle esto Y después mandarla al frío O podés primero Mandarla al frío Podés ponérselo Da lo mismo Si no le querés poner No se lo pongas Pero yo te recomiendo Yo siempre la Pongo al freezer Un rato ¿Está? Le ponés un peso Garbanzo Lentejas Lo que vos quieras Como para que no levante Y lo vas a cocinar Por lo menos Media hora Hasta que dore Fíjate la temperatura De tu horno Anda mirándolo Hasta que esté dorada Porque esta no se vuelve A cocinar Una vez que sale la masa Ya está Así que me voy Y después seguimos Muy bien Vamos a la otra parte Hicimos la masa Hicimos La salsa de limón El relleno Y ahora vamos al merengue Vamos a hacer un merengue suizo Donde vamos a poner claras Y azúcar Y las vamos a llevar Al fuego Venimos acá A un fuego tranquilo Así la vas a ir moviendo ¿Ok? ¿Hasta cuándo? Hasta que se disuelva Esto se mide Directa O es Con temperatura Pero agarras así Y moves la clara Cuando ya no sientas Los granitos del azúcar Es porque ya está Ahí la vamos a llevar A la batidora Y vamos a empezar Con el merengue Bueno, listo Esto no fue Ni un minuto Así es Apago acá Haces así Y está totalmente Como si fuese Nada No tiene azúcar ¿Sí? Porque ya se Ya se disolvió Lo que hay que hacer ahora es Ponerlo acá Y una vez que está ahí Lo vamos a empezar A batir Cuando esto espume Yo lo voy a agregar Para que la paro Cuando empiece a espumar El merengue Le voy a agregar Acá tengo una cucharadita De cremor tártaro Que simplemente es para darle Estabilidad al merengue No es necesario ponerlo Así que si no tenés Lo haces y ves ¡Bam! ¿Ves? Mira que picotudo ¡Es un águila! Bueno Listo el merengue Listo la tarta de esto Ahora solo falta armarlo Y ya nos vamos a ver Cortando una porción Bien Masa Un poco de relleno Un poco de merengue Este yo lo tiré Con el soplete Que tengo ahí Si no Lo podés meter al horno Para que le pegue Un golpe de calor arriba Si no Ni acá Queda blanco ¿Ok? Eso es lo de menos Vamos a cortar Una porción Le falta enfriar Te aviso Pero como me quiero ir a dormir Lo voy a cortar ¿Ok? No, no se hace eso No se hace Nunca me dejan Ay, no se ve Ah, se me choró Tanto merengue Ay, no se ve Bueno Ahí está ¿Ves? Allá se me mezcló Porque le faltaba frío Y yo la corté igual No importa, chicos Así es como te va a quedar Y te voy a decir una cosa Así lo hacemos rápido Suscríbete Dale like Y compartilo No, no era eso Lo que te quería decir Si te gusta más gorda La capa de 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 Limón Haces el doble Nada más A nosotros nos gusta Una capa pequeña Porque es Acordate Lleva cuatro limones ¿Ok? Así que Lo vamos a romper así ¿Ves que ahí está? Mira Ahí está lo amarillito Y lo levantás así Y nos vemos en el próximo video ¿Ok? Chau 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 Gracias por ver el video.